hola a todos qué tal bueno espero que estéis todos perfectamente hoy aquí hace un viento que si oís algo de fondo es es el viento no sé es lo que toca en otoño no viento lluvia no requito me encanta yo estoy encantada bienvenido a este a esta estación del año que me es la amor mi preferida y veréis en la pizarra que ha puesto está hoy ahí empatía pues sí vamos voy a a reflexionar sobre esta palabra el que se sepa la lección y no quiera que adelante el vídeo que tengo unas compritas preciosas pero si yo quiero reflexionar sobre esta palabra y por si alguien no sabe lo que significa que yo creo que el 99% de los que veis este vídeo lo sabéis pero bueno hay un 1% que no lo sabe y significa literalmente participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella generalmente en los sentimientos de otra persona vale qué significa esto empatía no es ni más ni menos que ponerte en el lugar de los demás y a mí me parece precioso porque si todos todos hiciéramos fuéramos empáticos tuviéramos empatía las cosas nos irían maravillosamente bien a todos fijaos qué tontería es a ponerte en el lugar de los demás algo tan sencillo i cuando hablamos de la gente de lo que hace de lo que deja de hacer de cómo lo hace de cómo lo deja de hacer y nos creemos jueces pero no no nos ponemos en el lugar de la persona a la que estamos juzgando y esa persona tiene sentimientos igual que tú tiene familia igual que tú puede estar pasando por una situación de tristeza por un familiar por problemas de salud igual que tú pero no hay gente a la que le gusta juzgar eso sí no te metas con ellos porque si te metes con ellos es que estás agrediendo a bueno a bus a todas las leyes del universo pero lo que tú quieres para ti lo tienes que desear para los demás y de verdad es un consejo desde la desde la de mí desde mi más profunda humildad lo que no quieres para ti no se lo desees a los demás porque el karma existe y cuando tú deseas maldad a los demás en esa maldad te va a venir a ti multiplicada por por 100 200 mil millón entonces desea el bien yo deseo el bien de todo el mundo porque porque quiero que me haga el bien a mí egoístamente porque quiero que mi familia sea feliz y me dirijo a ese 1% por favor daos cuenta de que esto es un hobby de que estamos de que no nos ganamos la vida con esto vamos yo por lo menos no y que da igual lo que hagan los demás da igual los comentarios que pongan esa da igual el título de los de los vídeos da igual da igual todos somos personas que tenemos sentimientos y que nos podemos sentir afectados y que está muy bien hacer un vídeo cara al público diciendo lo buena persona que soy pero estoy mandando mensajes por detrás diciendo realmente la persona que soy entonces vamos a interiorizar un poquito a ser un poquito empáticos y cuando hablemos de alguien que sea bien a pues mira qué bien y si no te apetece hablar bien no habléis porque mis vídeos por ejemplo los de mi familia y ahora mismo les tendré que explicar por qué he hecho esto porque dirán y esto a qué viene ese 1% sabe a qué viene esto y de verdad es lo hago desde una humildad absoluta basta ya basta ya es que no lo entiendo no no entiendo esta fan por yo soy más por yo soy más es que da igual somos todos una pero con perdón la misma mierda entiendes ya somos todos lo mismo venimos del mismo sitio y vamos a ir al mismo sitio entenderlo unos con más otros con menos pero al final vamos a acabar todos igual vamos a respetarnos vamos a ser empáticos venga hombre que no cuesta nada que no pasa nada si no os gusta algo no lo veáis es tan sencillo como no 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 meterte en donde no te llaman pero por favor respeto y entender siempre que detrás de las personas a las que juzgáis hay familias hay niños hay personas mayores que no tienen por qué sufrir vale bueno con todo esto a mi familia queridísima no me pasa nada estoy perfectamente estoy súper feliz tengo el ánimo por las nubes y sois la lo mejor que me ha pasado en la vida vale que lo sepáis que yo estoy fenomenal simplemente era una reflexión y ya está vale bueno y ahora nos vamos a dejar de reflexiones y vamos a ir con lo que tengo son compritas tengo muchas cosas de punto de cruz pero son ya tan atrasadas que las iré sacando poquito a poco y ya veré pero hoy toca costura aunque voy a hacer un poquito voy a introducir un un par de cositas que son también de punto de cruz pero pocas no hoy no va a haber kit vale hoy va a ser todo con accesorios y tal y unos regalitos que me ha hecho mi hija me trajo de polonia siempre que sale algún sitio me gusta que a ver que ahora no es lo ideal para viajar pero bueno ella fue un viaje como de trabajo y con la máxima prudencia y con el máximo respeto a este bicho y me trajo unos imanes que siempre le pido porque me encantan los imanes de cuando va la gente por ahí fuera y me trajo unas cositas que os voy a enseñar lo primero me trajo estas libretitas que a mí me encanta tener libretitas estas es que es monísima y me trajo son son de rayitas curiosamente tienen el margen a la derecha las dos no sé no sé no sé no sé por qué porque en esta lo tiene bien y en esta no no sé bueno una cosa rara más no sé porque lo tienen así pero bueno estas dos libretitas me las trajo mi niña porque sabe que me gusta a mí tener tener libretitas para todo esperar os voy a bajar un poquito así así que creo que vais a estar más cómodos y me trajo porque yo siempre le digo mira a ver si hay algo de punto de cruz y lo único que había en una mercedía eran estas dos cositas mirar qué monas pero es que vienen con el marco y todo y bueno aunque pone 11 le costaron un euro cada una en una mercedía que bueno la señora dice que se quedó un poco alucinada cuando ella le le pidió cosas de punto de cruz como que no que me estás contando vale estos son unas cerecitas y una mariposa y éstas se supone que son las flores de un manzano y bueno os he dicho que nada de kit pero bueno vamos que mono me parece ideal así para decorar una habitación bueno os trae ahí el esquema y aquí trae los hilos mirar qué chiquitito la tela es ahí da 14 trae hasta la agujita y todo mira se supone que estos son son de dmc mirar dmc y bueno pues este es lo mismo pero bueno para que veáis que venía el marquito el esquema igual la telita y mirar los hilitos también no sé no sé me parece un detalle súper bonito bueno bueno luego en un en un bazar chino que fui a coger una caja para organizar el el heaven me vi estos botones y los vi baratos y no sé me gustaron y para adornar cosas de costura creativa no lo he abierto pero bueno estos blancos también son preciosos grises y los rosas creo que trae tres de cada sí me veis ahí se ve más el blanco ahí vale los cogí pues eso para la costura creativa y luego esto que lo tengo desde hace un montón de tiempo pero ya lo había guardado que me compré para son grandes no son para los hilos son para las cintas esto lo cogí en aliexpress de lo que pueda os dejaré los enlaces si no os dejo enlace es porque ha desaparecido porque esto a lo mejor me llegó hace dos meses ya vale si no está o no está disponible podéis buscarlo como por fotografía o o como igual que los cartoncitos que hacemos para los hilos pero con esto un poquito más grande vale ahora os digo la medida mirad son de 10 centímetros y con la parte más ancha de 8 o sea 10 de largo por 8 de ancho de ancho en la parte más más ancha y pues las quiero para esto para organizar las cintas que tengo y luego poniéndolas así en una caja vale ocupa muy poquito aquí se le puede poner yo o las meto por detrás y si veo que no se puede le pongo un alfiler vale y eso pues para organizar las cintas y bueno pues para tenerlas así organizadas ya os digo dentro de una cajita pues viene esto muy bien vale también me cogí un metro de los de toda la vida estos metros la verdad no los suelo usar a ver me gusta tener porque para cuando tengo que hacer algo de ropa o hay veces que mido con ellos si me es cómodo y los que tenía estaban muy hechos polvos y la verdad que no llega ni a un euro y me gustan estos que cambian de color cada 10 centímetros vale pero que yo suelo medir más con las reglas de password o con este metro con este con el retráctil pues me parece mucho más cómodo vale este es el que le hice la funda está tan chula y además es que estos los guardo así los dos primeros días y luego ya los dejo sueltos por ahí por el costurero y no no me parece muy bien a ver que siempre me gusta tener uno pero que no que no son los que suelo usar aunque ya os digo que los que tenía el que tenía está hecho polvo y digo bueno pues uno y por menos de un euro que me ha costado no merecía la pena ahora os voy a enseñar a ver no los he sacado mirar son marcadores de tela vale y bueno mirar vienen envueltos individualmente en estos rollos de burbuja y me cogí estos que venía un pack de 6 se podían elegir o todos en blanco o todos en negro o así de diferentes colores y quiero probarlos porque bueno he oído hablar bien de ellos y yo de estos marcadores no se ha tenido de lapicero y tal pero de estos no y no lo he hecho todavía porque bueno los acabo de estrenar y bueno ya os iré contando pero bueno el tema es ese vale no sé si luego habrá de todas formas que yo yo me imagino que sí que habrá que que aunque se tire del hilo que habrá que sacar punta pero bueno ya ya lo investigaré vale pero es que ya os digo estos sí que han llegado hace poquito y quiero quiero probarlos vamos a hacer aquí que tengo aquí un trocito de tela una prueba bueno pues eso para marcar para marcar la ropa o sea la ropa para marcar la tela vale y bueno quería probarlos aunque yo con mis frision soy muy feliz pero hay veces que en password no se puede usar el frision porque en password se plancha mucho y entonces hay veces pues que te cargas las marcas que tengas que hacer entonces digo bueno voy a voy a pedirme estos y los voy a los voy a probar ya os iré contando cómo me funcionan vale bueno y al hilo de esto de los marcadores ya os enseñé otra vez que yo me había comprado estos bueno tengo otro también por ahí otro rosa y cuando se le acaba la tinta les compro estos recambios que van genial me encantan estos para el punto de cruz los uso muchísimo tanto para marcar los esquemas como la tela me encantan pero es que no duran nada o sea es que esto no dura nada yo qué sé yo los he usado a veces para password y a lo mejor si he hecho cosas de continuo en una semana se me ha gastado en una de las minas estas y entonces vi esta caja vale vienen 40 recambios como veis son bastante más largos bueno a ver mirad lo que es la tinta lo que es la tinta mirad tiene un trozo más vale y qué pasa que claro que en estos bolígrafos no vale pero venía con una funda que es esta transparente y entonces ya lo he probado y aquí se encajan de estos tenía yo de los demarcadores al agua tenía fundas transparentes y que he hecho pues usarlas para estos con que se van con calor que son los que más me gustan y pues ahora por lo menos me duran más vale os pondré el enlace de estos también se podían elegir o blancos todos o negros o azules y vamos a hacer una prueba porque yo el blanco no lo he probado vale entonces estos los quito de aquí que son los de uso siempre tengo aquí la plancha preparada ahora os bajo un poquito más bueno voy a hacerlo y luego os lo acerco me he traído estos trocitos espera porque este tiene todavía bueno pues de momento el blanco mirad si se ve pero así a primera vista pintas y no sale o sea al contrario pintas no se ve y va saliendo o sea veis hacer hago la raya y parece que no he hecho nada pero tarda nada unos segundos y va saliendo así que para las telas oscuras la verdad que bueno mira a mí me da igual que tarde unos segundos veis parece que no he hecho nada pero lo dejas unos segunditos y va saliendo ahora vamos a comprobar si se va con el calor me he traído aquí otro trocito estas son las tiras que yo uso luego para hacer la técnica de tiras que ya os enseñe si estos si estos y cogí otro de color y negro bueno también viene azul mirad vamos a pasarle la plancha que la tengo aquí que la tengo aquí ahí va vale pues mirad perfecto este se ha ido vale se han ido las líneas de este y ahora vamos con el blanco perfecto perfecto vale perfecto esta es la plancha que cogí en el lidel está súper chula mirad vamos a hacerlo otra vez para que lo veáis que a lo mejor aquí no se ha visto pero vamos que van veis las rayas y aquí evidentemente estas no se van a ir porque esas son las que he hecho con él con el lapicero bueno no sé a mí me ha parecido que están muy bien uy esta esta sale disparada vale bueno pues os pondré el enlace porque esto sí que también es también me ha llegado hace poquitito me ha llegado hace poquito vale entonces pues bueno a mí me gusta vale ahora que tengo por aquí mira parece mi perro bueno tengo aquí unas cuantas cositas que sí que son de punto de cruz pero las quiero enseñar porque se las quiero dar a su propietaria y una es que mi madre la he regalado un bueno le eligió ella un kit de impreso pues bueno por si quería hacer de vez en cuando ella punto de cruz y como ella no tiene hilo porque ella es de costura y ganchillo pues cogí y la compré un pack de estos que vienen en amazon que vienen los los bastidores 100 hilos tela la tela no merecía la pena es tela ida a 11 y súper dura que no ve no 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 yo solo lo puedo dejar para hacer tutoriales o algo pero no se lo veía ella porque no y venían los hilos el problema que no viene en numeración es no me ha gustado nada o sea nada no viene en numeración a ver yo tengo la carta de colores con lo cual no hay ningún problema si ella adquiere algún número en concreto yo se lo puedo mirar y ya está pero que no venga numeración me ha parecido fatal venían 100 la verdad que vienen muy muy variados y bueno para cositas que hace ella a lo mejor de adornar alguna servilletita o algo le da lo mismo en la numeración pero no sé no no me ha gustado eso que no venga de numeración porque ya os digo si ella quiere hacer algún esquema y que necesita unos colores pues tenemos que andar con la carta de colores el hilo pues si me gusta la verdad que sí que está bien pero ya os digo que me ha echado para atrás el que no me voy a dejar de hacer ruido el que no venga numeración ya no viene por ningún lado venía también esto es de amazon lo cogí porque se lo quería dar antes de que ella se fuera a la playa al final le di lo del kit impreso y me lo he quedado yo para que viniera rápido y mirar viene el cortador de hilos vienen hay unos unas agujitas en el bote con un enhebrador vienen unos cuantos cartón cartoncitos de estos de plástico bueno cartoncitos de plástico no plastiquitos otros dos enhebradores aquí un descosedores que me está oyendo rolo hablar y se cree que le digo ahí y este que es como un semidedal o algo así no sé y que me pasó que cuando mandaron los bastidores y todo venía uno de ellos sin la parte blanca o sea venía uno de ellos sin sin esto entonces le escribí al vendedor y le dije que oye que qué pasaba que a mí ese bastidor así no me servía pues me dijo que me lo enviaba y qué hizo él pues en vez de enviarme ese bastidor solo me envió otro conjunto entero entonces pues bueno ya tenemos dos conjuntos a mí estos bastidores me gustan como cogen y digo bueno pues le daré a ella un conjunto y yo me quedo con otro que aquí está solo un conjunto el otro ya lo estoy usando yo ya lo tengo yo vale pero bueno que que ya tenemos bastidores y ya de esto de punto de cruz ah mirad es que aquí guardé aquí guardé el que no tiene veis el que no tiene la parte blanca y bueno esto es que me tocó un freebie de estos que hay de aliexpress que sale como un simbolito de un regalo y tú pues eliges varias creo que dos cosas al día y luego te puede tocar o no y pagas un céntimo pues por un céntimo me mandaron estos tres bastidores que me parece pues bueno oye un céntimo y ya termino con el punto de cruz porque he vuelto a coger estos organizadores para hilos que me van genial aunque la verdad estos van genial todo lo que tú quieras me gustan como organizar así los trabajos pero es que tengo que decir que he visto los organizadores perdón de los kits de tati y no hay color o sea esto ya lo había pedido yo hace mucho tiempo pero yo me voy a pedir los organizadores de hilo de los kits de tati porque me tienen enamorada ya os los enseñaré porque ya he pedido alguno y ya os haré un un haul como se dice de productos de tati que he pedido que os van a encantar bueno otra cosa que no os he enseñado bueno son estas cremalleras que yo creo que ya las habéis visto en mi canal varias veces las llevo usando años años me encantan de hecho a todo el mundo que se que se lo digo las prueba y le encantan y a mí me las descubrió menudo numerito y ya os digo que yo tengo años ya de usarlas y es que me encantan últimamente las estoy cogiendo de 40 porque me sale a lo mejor más o menos al mismo precio que las de 30 y para las bolsas de proyectos tendría que ser a partir de 30 35 40 por cierto tengo el tutorial ahí ahí vale en esta semana lo saco el tutorial de la bolsa de proyectos y quiero hacerlos también de una mascarilla bueno quiero hacerlos varios pero bueno vamos poco a poco estas son precios no sé me parecen perfectas sale muy bien de precio son de de plástico son de plástico tiene de hierro lo que es el tirador vale pero sal no se salen buenísimas vale pues nada unas unas gemalleritas y ahora vamos con las telas bueno hablando de las mascarillas pues como en esto del colegio y tal pues a mi hija la pequeña le he hecho una para cada día ya tenía un par de días pero he hecho una para cada día de la semana y yo se las estoy haciendo homologadas quiere decir que le pongo tela homologada que cumple la norma 0065 que es la que es reutilizable y luego le pongo por fuera la de adorno que se pueden hacer solo con esa tela pero bueno yo le pongo entonces esta tela en paredes no que es donde yo compro las telas no la tenían yo la he comprado un par de veces online a telas vinido y esta es es sarga hidrófuga antibacteriana y tiene sus normas escritas su papelito con toda la homologación y tal y yo pues siempre cojo esta que pasa que yo quería hacerle una mascarilla de halloween a mi hija y la verdad mirar os lo voy a enseñar mirar este es el modelo que más nos ha gustado después de hacer 20.000 experimentos estas son las que más le gustan mi hija pequeña no quiere otras estas le hice de mariposas estas con la tela que compré de harry potter y tiene otra de manzanitas tiene otra tiene varias vale bueno cogido estas dos para que las vierais dentro llevan la sarga hidrófuga y fuera el este quedan perfectas lleva lo de la nariz y os voy a hacer el tutorial porque yo después de todas las que he hecho he hecho de las de como la que lleva la costura del centro de pliegues pero estas ellas están súper contentas con estas entonces le quiero ella me la mayor quería una de esta tela y claro es que el poner está en blanco pues como que no me gustaba entonces yo ya había hecho el pedido de esta tela y dije jolín es que me hubiera pegado coger la negra entonces me dijo marina no te preocupes que en trujillo hay una tienda que mi madre va a comprar y yo te la envío vale y bueno pues ella me envió medio metro de de negra pero resulta que yo he ido a paredes y ahora sí que tienen tela hidrófuga o sea que ya marina ya no me tiene que enviar hay aquí unas cositas que se me han olvidado ahora las enseño me tiene no me tiene que estar la que me envió marina esta es sintética vale la de telas minido es de algodón y en paredes lo digo para las que vivan cerca tenéis blanca y negra hidrófuga de algodón a 8 euros y luego las sintéticas en varios colores en naranja malva verde amarillo negro blanco a 6 euros vale y esta es como más como si fuera tela de forro parece si me da la cosa como que es tela tela de forro eso es lo que parece pero bueno pues que estoy pensando vale bueno pues el caso que esta la quiero pues para hacerla la mascarilla de esta de halloween a mi hija y ahora antes de enseñaros las que he cogido para navidad y alguna más os quería enseñar esto es este cortador y este que pedí como un mes antes del confinamiento de este me llegaron a devolver el dinero porque yo creo que han tardado como cuatro meses tardaron en llegar pero aún así los tengo desde hace como otros dos meses si no los había enseñado porque no sé no encontraba uno de los dos a mí particularmente me parecen preciosos pero para mi opinión no valen para nada yo tenía este de creativa que es una pasada mirar qué punta tiene ya os lo he enseñado si tiene su seguro para que permanezca cerrado o abierto corta fenomenal aquí he traído no quiero una una hebra con las seis pues mirar una hebra con las seis mira veis perfecto vale muy bien pues este es el de creativa que bueno que lo único que tiene es que es más osito que es amarillo y gris normal y ya está ahora probamos este son de aliexpress vale probamos este muy mono precioso ya a primera vista mirar la diferencia a ver que este a lo mejor es para el material escolar para los niños no lo sé pero vamos yo lo pensé con la misma idea que este a primera vista mirar la punta no tiene nada que ver y está igual tiene su seguro vale se puede quedar cerrado y abierto y ahora cogemos y cortamos ahí visto ahí visto no bueno ahora sí ahora sí ahí visto a la primera no a la segunda sí aquí esto me da una rabia no podéis hacer una idea primera no segunda no tercera no y cuarta sí qué bien pues no a mí esto para punto de cruz este no me vale no me vale luego lo vamos a probar con tela y con papel que no se debe de cortar papel con uno que vas a usar pero es que como yo creo que no va a cortar la tela tampoco evidentemente este pues lo usaré para papel no me queda otra y este que es preciosísimo igual digo a qué bonito qué bonito bueno este no tiene ni seguro vale porque este el seguro es la tapa este lo abres seguro no tiene punta tampoco y vamos a probarle 20 bueno este ni a la primera ni a la segunda y a la tercera lo que hace es machacarlo o sea no desastre o sea no 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 vamos a probar con la tela bueno a lo mejor le corta la tela a una mierda perdón Nada, no corta, no corta, a la perfección, a la perfección. A la perfección, entonces yo, cuando compro algo en Aliexpress y me funciona igual que algo que me cuesta el triple, lo digo, cuando compro algo en Aliexpress y no funciona, pues también lo digo, esto no vale, no vale, como no vale para hilo, no vale para tela, pues voy a ver si vale para papel, que lo mismo tampoco lo corta, esto es un papel reciclado, no vale para nada. Pues mira, papel lo corta muy bien y este también, así que estos son solo y exclusivamente para papel, si lo queréis pues para tenerlo cuando tenemos que recortar algo, que sabéis que no podemos usar las tijeras nuestras maravillosas y lo queréis para papel, son ideales. Si se lo queréis enviar a los niños al cole, son ideales, no tienen punta, les cogen el estuche, que yo lo que voy a hacer es regalárselos a mis hijas, les cogen el estuche perfectamente y llevan sus tijeritas, vale. Son ideales para papel, para que ocupe poco, bueno, pues también he cogido cordón, porque quería hacer unas bolsas y bueno, quería ver cómo era de gordito y sí, me gusta, me gusta este. Y cogí, creo que ponía 10 o 5 yardas o 10, no me acuerdo, también es que lo tengo hace mucho tiempo, vale. Cogí este en granate y había de muchos colores, quería hacer una bolsa de estas de saco. Y bueno, pues cogí este en granate y luego también he cogido cuerda de esta que me encanta, de algodón, que es para mochilas, bolsas, riñoneras. Y entonces quiero hacer una riñonera y he pedido de este color y de este otro. Esta es de, creo que es de 5 centímetros y esta de 3, sí, es más pequeña. Y pedí este color, que aún parece verde, pero es que yo lo pedí como marrón, no sé, pero parece como, no sé. No es marrón, vamos, es verde, como verde militar muy oscuro. Pedí estas dos, que ya os digo, de estos no sé si voy a poderos dejar el enlace, porque está pedido hace mucho tiempo. Si lo encuentro y veo que está bien, os lo dejo porque no me salió mal de precio. Y yo como no tengo mercería por aquí cerca, pues me tengo que apañar o con Amazon o con Aliexpress. Y lo último es esto, que lo quiero probar, porque cuando hago aplicaciones o tengo que poner ahora en la colcha que me voy a hacer yo de, que lleva hexágonos, pues para aplicar esos flores, el jardín de la abuela a los cuadrados, para que se quede pegado, pues el pegamento que yo tengo de aplicaciones, pues sale un poquitín caro, entonces he cogido este, que sale muy barato, pero no sé cómo será de calidad. Entonces solo cogí un tubo, este sale de aquí, solo he cogido un tubo para ver cómo funciona. Que veo que va bien, pues cogeré más, que no, pues ya está, no hay más, vale. Y bueno, este igual me ha tardado la vida entera, muchísimo. De este creo que luego venden recambios aparte, pero bueno, está bien de precio y continuamos. Ya está, vale, pues con esto voy, ahora ya hemos terminado, voy a las telitas. Vale, empezamos con las que no son de Navidad. Y tenemos esta, que ya sabemos que cuando vemos un motivo de costura nos volvemos locas. Y es que estos colores me parecen tan bonitos, el rosita con el verde es una cosa que me fascina. Tengo que decir, si me oye alguien que no creo que me oiga, de paredes, que no compré más por culpa de la vendedora. Siempre me han atendido fenomenal, simpáticos, agradables, maravillosos, pero hay una persona en concreto, que no es la primera vez que me lo hace, que si vuelve a salirme otra vez tendré que tomar medidas, o sea, hablaré con su jefe o lo que sea, que es insoportable. O sea, estás pidiendo una tela y antes de cortártela te está diciendo otra y otra y otra y de repente tú estás bloqueada que ya no sabes cuántas le has dicho no te va dando porque ellos normalmente te dicen esta tela medio metro, vale. Se ponen a cortarlo, mientras lo cortan la doblan tú vas eligiendo otra. Pues no, esta me decía ¿cuál quieres? Y yo le decía, medio de esta y de cuál más. Digo, pero cortame primero esa. No, ¿de cuál más? Yo le decía, y de esta, y de cuál más. Y me bloqueaba. Y dije, mira, pues lo siento, pero hoy la compra va a ser la mitad de lo que me hubiera gastado, sinceramente. Porque yo así, pues, ¿qué queréis que os diga? Pues no me apetece comprar. Ya está. O sea, es tan sencillo como eso. Que muchas veces es lo que pasa. Que hay gente que te atiende mal y pues al final se ve en las ventas. Y bueno, me parece preciosísima. Le hubiera querido coger algo en verde pero ya me bloqueó y le cogí al final para hacerla de... que fuera con ella esta rosita que también le va muy bien pero bueno, me bloqueó. La verdad, me bloqueó. Y digo, bueno, pues nada. Las tengo así dobladitas porque yo las guardo las guardo así dobladitas puestas así todas. Y ya las tengo así y bueno, pues esta va con esta. Luego me cogí esta que me encanta que la tenían en varios tonos. El fondo... No se aprecia bien, como siempre, el fondo rosa. Es un rosa más chicle. Más vivo. Muy bonito. ¡Qué pena! Qué penita me da que no se vea tan... Como la estoy viendo yo, vamos. No lo entiendo. Pero bueno, da igual. Esta la había al fondo creo que en gris, en blanco, en varios colores y me pareció también preciosa. Esas florecitas tan monas y pues eso, medio metrito me cogí. Y para esta le cogí el fondo de la... de la floresta. El granate ese. Bueno, es un color como uva, así, no sé. ¿Veis? Le va genial pelo. Tampoco se ve exactamente bien el color, pero bueno, es un granate como uva. Es que no es granate. No sé, es un color muy bonito. Y le va muy bien. Y bueno, estas pues para hacer o mascarillas o fundas de proyectos. Ya veremos. Y ahora empezamos con la Navidad. Que me súper encanta. Vamos a quitar esto de aquí. Esto aquí. Y vamos con la Navidad. Primeramente, me cogí... Siempre en Navidad me suelo coger varias que son así como yo digo, lisas. No es lisa, pero que no lleva un dibujo de mucho color. Cojo normalmente siempre eso cojo. O verde, roja, ¿veis? O marrón. Pero marrón no vi nada. Tengo que volver. Y me cogí esta que va en dorado y se ve el dorado, ¿no? Doradito con estos bastones que me encantan. El acebo. Así en doradito. Esta es para combinar. Que si a mi hija les gusta para hacer mascarillas o algo, a ver, que las tengo ya dobladas porque a mi me gusta llegar y doblarlas. ¿Vale? Pues esta sería una. Ya está. Rolo, ay madre. Pasa. Luego tenéis esta roja con... No, Rolo, aquí no. No, no, no. Esperad. Ya hemos llamado su atención y ya quiere estar aquí pegadito. Bueno, pues con estrellitas que esta también me parece monísima. Así para combinarlas. A ver, Rolo, que no te quiero pisar. Está haciendo juego también con la primera. Es verde con los bastoncitos en dorado. También muy mona. Es que había cada cosa. Es que de estas había con rom, con hexágonos, con... Bueno, bueno, bueno. Con copos de nieve. Me quedé con las ganas de coger una de cada, de verdad. Y luego mirad qué cosa más preciosa. Mirad qué bonita. Es un osito que se ha enredado ahí unas luces y se ha colgado un calcetín. Mirad qué gorro. Los gorros estos peruanos. el arbolito con las... con las lucecitas, los regalos, calcetines... Bueno, me pareció monísima. Esta voy a hacer una bolsa de proyectos ya para guardar mis proyectos navideños. Es una monería. Y esta... Había otra de unos duendes que también la tengo que coger. A ver si vuelvo otra vez. Mirad qué monos. Mirad el osito, el osito polar. Joy, juegos, con la estrella, la corona, rolo. Me está mordiendo la zapatilla. Ahora os lo grabo. El reno, el arce, el gorrito. No sé, a mí me encantó. La verdad es que me encantó. Y esta igual, pues para funda de proyectos, si alguien quiere, o sea, de mis hijas mascarilla, mascarilla. Y bueno, pues esto, hasta aquí es todo, ¿vale? Que recordad, Hakuna Matata, vivir y dejad vivir, en letras mayúsculas, en neón, en fosforito, vivir y dejad vivir, es súper importante para que todos seamos felices, vivir y dejar vivir. Hakuna Matata, forever and ever, que, pues eso, que hagáis lo que hagáis, que lo hagáis con una sonrisa, que disfrutéis de ello, que de eso se trata, y mirad Rolo, esperad, que os voy a grabar los bajos de, mirad Rolo, hola Rolo, y adiós. Si es que luego es tan bonito, pero mirad cómo me tiene la zapatilla, ¿veis? El ladito emocionado, pues así he tenido que grabar. Bueno, pues nada, que lo he dicho, muchos besitos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.